Hola, soy Cecilia Díaz Meave y voy a leer un texto de Virginia Illion en la antología Basta, Bolivia. Calla y come. Yo le digo que mejor comamos el platillo de habas que he preparado y todavía está caliente. Pero mi cuello roto, caído hora a la derecha, hora a la izquierda, desdibuja mis palabras. Ni yo las entiendo. Me, ma, jor, jora, me, me, mejor, comí, come, comas, puntos, guiones, itálicas, mayúsculas, no, no, coma, comamos. Mi boca se ha ido quién sabe a dónde. Vuelve, pienso, y me sale, vuela, el platillo que todavía está caliente. Miento, miente mi boca, y yo quería decir, todavía medio caliente. Cuidado, zona de peligro. La boca solo emite palabras correctas. Pasa, mi amor, no te enojes, todo está bien. Callar y escribir, eso queda.